Buenos días, estamos en la zona de carretera vieja, parte baja del municipio, una zona pues bastante poblada de verdad y que está en auge. Aquí se ha hecho una buena inversión con esta carretera que ustedes ven aquí, muy bonita, embellecida, con jardines, nuevo alumbrado y muy pronto con mobiliario. Es un compromiso que teníamos adquirido y lo hemos cumplido. Pero hoy quiero darle otra noticia, una noticia también agradable. Es que en este solar que está aquí detrás a mis espaldas, de mil metros cuadrados se va a construir un centro sociocultural de usos múltiples de 700 metros cuadrados con dos plantas. En su primera planta pues irá la recepción, servicios y algo importante también para el desarrollo cultural de la zona, que es un auditorio, un auditorio para 84 personas sentadas o 140 de pie. Esto yo creo que es un punto bastante importante del municipio que carecía de estos servicios y ahí queremos dárselos. También va a tener cinco salas en la siguiente planta, la primera planta va a tener, hablo de la planta baja, el auditorio, y la planta primera que es la alta, pues hay cinco salas multifuncionales para diversas actividades, llámese temas relacionados con el ejercicio físico o bien otro tipo de actividades que pueda desarrollar la asociación de vecinos de la carretera vieja y que también lo que aporte en común con el ayuntamiento. Por lo tanto, estamos hablando de un edificio que va a costar 700.000 euros y que ya tiene el proyecto terminado, que se entregó a finales de diciembre. Esto lo comencé a mover en el mes, en el día 1 de agosto concretamente, recuerdo, y el 28 de diciembre ya estaba el proyecto en el ayuntamiento. Por lo tanto, esto va bastante rápido y espero que en cuanto se licite, en unos meses, pues den comienzo a las obras para cubrir esa necesidad que tenía este barrio, una necesidad tan importante como un lugar donde poder impartir con comodidad, con espacio suficiente, el desarrollo cultural, físico, asociativo y demás que merece el barrio en el que estamos, que ha acogido en los últimos años, se ha revalorizado. Tengo que recordar que aquí no había aceras, aquí no había seguridad para los peatones ni para nadie y hoy día estamos hablando de una calle segura y bonita. La carretera vieja, el barrio de la carretera vieja va mejorando, está en auge y es lo que queremos, sacarlo adelante. Mi enhorabuena a todos los vecinos de la carretera vieja y el pueblo en general, por supuesto, porque también habrá momentos en que todos podamos compartir lo que aquí se celebre.